A través de los centros Casa del Artesano, la Arquidiócesis de Morelia ha logrado brindar asistencia espiritual, psicológica y médica para sacar de las adicciones a 267 hombres. Luego del arribo a la mitra de Carlos Garfias Merlos, se relanzó este proyecto, atender a los que padecen alguna adicción a través de una comunidad terapéutica, conformada por especialistas que le brindan apoyo desde lo médico, psicológico, espiritual y capacitación laboral para reinsertarlos a la sociedad. A estas comunidades de apoyo, comentó Néstor Mauricio Díaz, coordinador de la casa, llegan personas cuya vida está en riesgo o la de sus familiares, a raíz de las adicciones. Para nuestro centro, de la estadística que sacábamos, el 84.14% de los ingresos que hemos tenido han sido por consumo de cristal. El alcohol es una droga que también se consume, pero la mayoría de internamientos graves han sido por cristal. Las edades, hay chicos que nosotros hemos recibido desde 14 años, pero eso hay chicos desde los 11 años que empezaron a consumir y centros de integración juvenil también nos platicaba que desde los 6 años aquí en Morelia empiezan con el consumo de cristal. Sin pretender alarmar, recordó también el psicólogo que las edades de ingreso a sus centros han sido a partir de los 14 años. Sin embargo, en el intercambio de información y experiencias con otros centros, se conoce que en Morelia han sido tratados niños desde 6 años. Los casos de éxito, donde no ha recibido reincidencia por un periodo mayor a los 6 meses, representan apenas el 10%, sin embargo no significa que los otros no hayan prosperado. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.